Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional. En esta oportunidad estaremos en el libro del profeta Abacuc, profeta ubicado en la sección de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Dice el libro del profeta Abacuc, capítulo 1, verso 2 al 4. El tiempo del profeta Abacuc se ubica 610 a.C. aproximadamente, previamente a que el pueblo de Israel fuera llevado en cautiverio hacia Babilonia. Para ese tiempo el pueblo de Israel estaba alejado de Dios, internamente tenía gobernantes bien desacreditados, injusticias, y el profeta le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo tendremos esta maldad? ¿Por qué me permites ver esto? Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué no actúas Dios? ¿Por qué no tratas con justicia al bueno y juzgas al malo? Y así muchas preguntas de carácter similar se formulan en nuestra mente. Pero hay algo muy interesante que veremos en el libro de Abacuc, y es que Dios va a traer justicia en su momento. Ahora, ¿por qué hay injusticia en el mundo? Una buena respuesta para esto es que el hombre vela por sus propios intereses. El hombre piensa en sí mismo, el hombre separado de Dios busca satisfacerse a sí mismo siempre, y eso a costa de los demás, sin importar quién sufre o quién no. Entonces, esa es una buena pregunta. El hombre está lejos de Dios, no ama a Dios, y eso trae injusticia al mundo. De manera que si alguno de nosotros se está preguntando, Dios, ¿por qué me permites ver tanta maldad? Recordemos, Dios no es quien genera la maldad. Eso viene del corazón del hombre. Pero llegará el día donde Dios va a juzgar el mundo, va a limpiar el mundo, y tendremos una esperanza eterna a su lado, donde morará la justicia. Esto por medio de Cristo Jesús. Así que, si te has preguntado por qué hay tanta maldad, recuerda, el corazón del hombre es injusto. Y para que pueda resolverse este asunto, cada uno debería buscar al Hijo de Dios, quien el Padre ha enviado para poderlo restaurar, para poderlo limpiar, para transformarlo. Así que, si te has preguntado a sacando la maldad, bueno, llegará el día donde Dios traiga su justicia, justicia perdurable, y veamos eternamente su bondad. Por ahora, deberíamos buscar a Dios, buscar a Jesús, y permanecer en su buena voluntad. Que Dios te bendiga, lleva tus cuestionamientos a Dios, busca la palabra, y Él siempre tendrá la respuesta para ti. Nos vemos en otra oportunidad.